Mi nombre es Hernán Arbosto, soy el coordinador comercial de la solución de Rosario. Acabamos de terminar el primer in-house. La verdad que tuvimos muy buena asistencia, es la primera vez que hacemos un evento de este tipo acá en Rosario. Vinieron los clientes que habíamos invitado, entre ellos la gente de industria, de la construcción. Y seguramente estos modelos van a tener muy buena entrada. Ya estuvimos testeando algunos testimonios de clientes y realmente vine a cubrir unos nichos que no podían cubrir con otros tipos de modelos.